Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Mira, ahí sigue la doctora Claudia Sheinbaum, una conferencia una vez más muy dinámica y en la que se rompieron platos, vasos, vasos conservadores, si así me lo permite. Mire, una mañanera del pueblo en la que la presidenta Claudia Sheinbaum cerró las bocas de estos comentócratas que ahora se creen expertos juristas al hablar de los errores e impugnaciones que no pueden hacer en la reforma judicial al punto de que la doctora Claudia Sheinbaum tiene que llevar hasta su mañanera al exministro Arturo Saldívar y a la consejera jurídica Ernestina Godoy para que expliquen por qué definitivamente no hay ningún problema con la reforma judicial y cómo es que no se puede declarar inconstitucional a la Constitución. En estricto sentido, el argumento es claro. Si quisieran impugnar la reforma judicial, pues tendrían que generar otra reforma constitucional para cambiar la Constitución, porque de otra forma no hay razón para impugnarla. Eso, por un lado, también cerró las bocas de los especuladores del pasquín, el financiero, que se creen los grandes periodistas profesionales, pero que no son más que una bola de charla. Eso es lo que son. Mire, hoy tuvimos la participación, tuvimos, lo digo entre comillas, estuvo la participación de este empleado del remedio del periódico financiero, Eduardo Ortega, quien, pues, le hace una serie de recriminaciones a la doctora Claudia Sheinbaum sobre crecimiento económico. Se pone a especular, señoras y señores, sobre aumento de impuestos, sobre una crisis fiscal, y así fue como lo paró en seco la doctora Claudia Sheinbaum. Estos personajes que miran criticado a Sin Censura, han criticado a Vicente Serrano, le llamaron por ahí, me parece que, propagador de la Cuarta Transformación, no sé qué chingados dijeron en su momento, en una columna sumamente infame y lo peor de todo, anónima, ya ve usted que bajo el anonimato del cuerpo editorial, bajo el anonimato de la redacción que supuestamente todo el mundo escribe en un teclado, se pusieron ahí a criticar a Sin Censura, creyéndose los periodistas que México necesita y no son más que una bola de charlatanes, especuladores, alguien que les explica en el financiero que la peor enemiga del periodismo es la especulación. Quiero preguntar sobre el presupuesto. Usted ayer mencionaba que se va a bajar el déficit, entonces yo quiero preguntarle de manera puntual si el déficit va a bajar de 6% a 3.5%, como usted había ya dicho, o si va a bajar del 6% a solo el 5%, que es como ha trascendido que quizás va a suceder. Sí, primero va a cerrar un poco menos que 6% a algunos puntos, esa es por lo menos la estimación que tiene Secretaría de Hacienda. Y el objetivo para el próximo año es una reducción importante del déficit. El objetivo pues es llegar al 3.5%, pero estamos viendo, no queremos tampoco, va a haber una reducción importante y como se dice, los mercados van a recibirlo bien. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Que es, digamos, lo que había antes. La obra pública tiene que seguir y los programas de bienestar tienen que seguir. Tanto los que ya están con su aumento, por ejemplo hay cerca de 400 mil adultos mayores que ya cumplieron 65% y que se les tiene que dar su apoyo, su pensión, los nuevos programas sociales y la obra pública. La obra pública, como ya se demostró con el presidente López Obrador, con la Cuarta Transformación, con este nuevo modelo de desarrollo del país, cuando hay obra pública se potencia la obra privada, la inversión privada y además se generan empleos, que es muy importante. Entonces cerrar a cero inversión pública pues no sería correcto. Entonces no va a haber aumento de tasas de impuestos y va a disminuir de manera muy importante el déficit. El objetivo es llegar a 3.5% y si no rondaría sobre ese porcentaje. ¿Usted descartó una crisis fiscal, como se menciona? ¿Perdón? ¿Usted descartaría una crisis fiscal? No, cero, nada. Hay recursos en la tesorería y no hay problema. Tuvimos una reunión el lunes y está cerrando bien el gobierno. Hay países, señoras y señores, en los que la especulación económica es un delito, es un delito, así. Y bueno, pues en estas incurren ahí, en el gran periódico, el financiero. Ay, por favor, quitémonos el sombrero ante estos grandes periodistas. Nótese mi sarcasmo. Bueno, le pide al equipo que nos grave porque como se lo prometí...